La Universidad aporta la experiencia que tiene en armado de capacitación, de formación, una cátedra que no es menor, es la primera vez que se va a hacer una cátedra de producción de naturaleza y es también la primera vez para el país, así que orgullosos de que Corrientes sea sede con la Universidad Nacional del Nordeste de esta primer cátedra de producción de naturaleza y que se convierta en una escuela para el resto del país. El caso Iberá es el caso emblemático de producción de naturaleza, lleva 20 años de trabajo en territorio y 40 si contamos desde el primer momento donde se creó la Reserva Provincial Iberá y lo que podemos aprender es cómo convertir un territorio que había sido olvidado, que se lo creía improductivo, en un territorio inteligente que genera empleo, genera mano de obra genuina, genera además orgullo, atraigo, porque muchos jóvenes de los pueblos cercanos a Iberá ahora tienen formas de capacitarse y trabajar por el parque y quedarse en su localidad. Entonces es un proyecto de conservación pero también de desarrollo local. Estamos avanzando en lo que es un compromiso muy importante que había asumido la Universidad que era poner en marcha la cátedra libre de Iberá, poder contarle a toda la sociedad lo que es este caso de éxito, esta buena práctica, esta experiencia, lo que es el trabajo en territorio integrando de manera transversal no solamente el trabajo de todas las unidades académicas de nuestra Universidad sino también la experiencia que se viene llevando adelante ya hace tiempo por parte del gobierno provincial a través del Comité Iberá, todas las actividades que tienen que ver con las comunidades, con la cultura, con los cocineros de Iberá, con los artesanos para poder conformar lo que es este modelo de gestión territorial que representa realmente una perspectiva de futuro donde la incorporación de este concepto de producción de naturaleza es realmente un caso muy importante para contar y donde también nos permite un terreno fértil para ir proponiendo nuevas ideas y proyectos sumamente innovadores como se destaca hoy por supuesto este hotel de escuela y gastronomía que está llevando adelante la Universidad en el propio marco de los esteros de Iberá. El poder entender que la naturaleza es también un recurso económico, un recurso social, una construcción de futuro y a través de esta producción como un sector productivo más mediante el cuidado del ambiente se puede ir conformando esta visión de desarrollo que justamente nos comparte Iberá. Solamente con el título secundario es necesario que se puedan registrar por supuesto al ser un ámbito que va a contar con certificación de la Universidad es importante que se puedan registrar en el SIU, en los contactos que se van a estar difundiendo están todos los links para poder registrarse y poder llevar adelante este proceso de inscripción. A partir del 18 de septiembre se estará iniciando esta cátedra libre hasta fin de año con actividades quincenales que va a tener su versión presencial en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad y también con su opción de manera virtual para que realmente muchísimas personas de toda la región puedan ser parte de la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!